8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por este motivo, hemos hecho un experimento social. Juntamos a dos generaciones de mujeres de diferentes edades. No son actrices y no sabían qué iba a pasar durante la grabación. Por todas aquellas que seguimos en la lucha, por las que estuvieron, están y estarán. Porque quiero, porque puedo y porque me da la gana. Anda, es una libreta del banco. Yo ahora mismo la verdad es que ya no las uso. Que por tener no tengo ni dinero en efectivo. Que yo la cuenta del banco no existía para nada. Era mi marido. Yo, como usted a la izquierda. Entonces, las mujeres, pues, estaban muy discriminadas en ese aspecto. Yo creo que en el año 69 es cuando empezaron ya a poner las cuentas corrientes a las mujeres. Entonces, pues, ya fue otra cosa, otra experiencia que nos sentíamos como que nos daban otro puesto más en nuestra sociedad para las mujeres. Mira, me llamo Eugenia Andrés Muñoz. 77 años. El ahorro era siempre al marido. Al nombre de marido. La mujer no podíamos estar en la cuenta. Siempre tenía que ser la cosa del marido. También la cartilla que teníamos en la caja de ahorros. Había una carta de la caja de ahorros. Y está el nombre de mi marido. Y si ibas ahí, tenía que ir a mi marido a sacar el dinero. Pero yo no podía sacarlo. Y luego ya sí. Pero si tenías que, incluso yo tuve que ir a trabajar. Y si no me firmaba ningún papel, yo no me podía poner a trabajar. Yo ni me acuerdo. O sea, lo hizo mi madre a nombre de mi madre. Y ya está. Pero vamos, incluso si ahora mismo yo tuviese que abrirme una cuenta. Porque mi madre no me hubiese abierto la que yo tenía. Pues lo hubiese podido hacer fácilmente. Efectivamente. Y a mi nombre. Y sin contar con... Efectivamente. Sin contar con lo... Efectivamente. Que es lo que entonces no había. Dos anillos que yo... Ni me pidieron la mano, ni me pidieron el pie. Al contrario. Me llevé la decisión más grande del mundo. Y lo que para mí, con 17 años, pensaba yo que era casarme. Mi matrimonio fue muy bueno. Muy bueno. Yo tenía un marido que no era nada machista. Para aquellos tiempos, había mucho de aquello. En la época nuestra del divorcio, muy mal visto. Y la separación. Yo me quise separar al año de casada. Y me quería vivir con mi madre. Y... ¿Cómo me iba a separar yo? Mi mamá y mi madre le decían, anda hija, a lo mejor va a cambiar. Al año de casada y viviendo con mi madre. A lo mejor va a cambiar, hija. También se decía, también se decía, con la cuchara que coge, con eso tienes que comer. Y lo del divorcio en aquellos tiempos, divorciarte, no, divorciarte es imposible. Lo primero que no había divorcio. Y el que se separaba en aquella época... No tenías derecho atada. A nada. No tenías derecho a nada. A nada. Atada. Nada más que cogías la puerta, te marchabas de esa casa y ya está todo. Y ya eras una perdida. Porque habías dejado tu casa y habías dejado a tu marido. Entonces en aquella época no. Ahora no. Ahora vosotras no aguantáis ni esto. Y me parece muy bien. O sea, a ver, es que ahora esto es tan diferente y no tiene nada, o sea, no tiene ni punto de comparación. Nada, claro. No, creo que ahora la libertad tiene otro nombre. O sea, no... Efectivamente. Nosotras somos pareja y no estamos casadas y vivimos juntas. Antes eso... Uy, madre mía, de alma. Ya te podías ir, no sé dónde te podías ir. Pero te salieron los modés. Bueno, alguno. Es que ha cambiado tanto todo que podemos hablar, pero lo vemos tan difícil, lo vemos tan difícil, porque yo ahora mismo vivo con un señor, pero entonces no lo podíamos hacer. Pero yo creo que es relativamente nuevo, porque sí que al comienzo de los 2000, la gente que se separaba así que juzgaba, yo creo que es relativamente nuevo. El que te divorcies y el que no te digan nada. Evelina, 24. A mí me ha pasado. Yo estuve en una relación en la que me maltrataron psicológicamente bastante. Estuve poco más de un año y yo no conseguí acabar esa relación hasta que empezó el COVID. Y ya hubo cuarentena. Y como hubo cuarentena y él vivía en Alcalá, yo aquí en San Fernando no nos podíamos ver. Y ahí tuve la valentía de dejar a esa persona. Si no, yo me iba a ir a vivir a Bilbao con él, por el miedo que tenía. Bueno, eso es condones, esto, ¿no? Viva, viva, viva. Uy, en aquellos tiempos míos no había esos. No había, ¿cuándo empezó a haber? Toda la vida ha habido. Bueno, pero quiero decir que no fuera... Pero no había, cuando no había tabú. Pero no como ahora. Nada más eso estaba castigado. Por la iglesia, sobre todo por la iglesia. Y muchísimas cosas. Yo tuve un día, el DIU puesto, el DIU, y una señora me dijo que abortaba todos los meses. La píldora, el DIU... Nada. Eso no existía. Y ahora ve la publicidad a las dos de la tarde. Cuando sigo, tranquilamente. Ahora lo compras tú. Y era tú a las salidas. Las salidas, nuestros padres lo decían, a las 10 de la noche, a las 10 de la noche. Tenía aquí yo, llevaba el papelito, y el chico ya me conocía, me lo daba, lo pagaba y ya está. Porque mi marido no se atreve a ir a comprarse a la farmacia. A partir de que, pues en primaria, no primaria, no en la ESO, en la ESO, pues ya vienen de por sí, ya te explican todo lo que tienen que saber desde la sexualidad. Hasta incluso te enseñan a poner. Y sube a mi nominista y dice, acuerda, ya sé cómo se pone un preservativo, yo tú que sabrás. Y dice, vaya, o me lo he puesto en el colegio. No, claro. Claro, pero tampoco. Otra cosa igual. En vuestra época a lo mejor lo habéis estudiado. O lo habéis estudiado a vuestra madre. Pero es que yo, me vais a llamar tonta, yo me casé con 18 años casi, y la noche que me casé todavía no sabía. No sabía por nada. No sabía lo que tenía mi marido entre las piernas. Eso es una experiencia también que yo viví mala. ¿Por qué? Porque no me lo explico nadie. Y a mí tampoco. Es que antes en el colegio nadie hablaba de eso. Entonces. Yo he estado en mi casa comiendo y ha sido un tema que por suerte se ha hablado con libertad. Pues que ha rendido. Sí, sí, sí. Pero creo que depende la casa en la que te encuentres sigue siendo un tema bastante tabú. O sea, creo que hay miedo. Sí. Hay mucho miedo todavía a hablar con libertad sobre eso. Igual que la menstruación. Igual. Vamos, tengo yo la menstruación y me dicen, mamá, ni te lo abres los pies, ni la cabeza. Estaba en la cabeza. Y te cuida con los chicos. Yo no sé qué explicación la darían a mi madre. Porque ahora mi madre tendría 120 años. No sé qué explicación la daría a ella. Pero esa explicación tampoco. Y yo digo, si yo algún día tengo una hija, el primer día le voy a poner la catía boca arriba. A los hijos no les tengo que decir nada porque ellos no saben más que las fijas. Pero a las hijas le voy a poner la catía boca arriba. Entonces es que estábamos así. Aborto. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo pienso que cada persona tiene que ser responsable de lo que hace. Yo sí estoy a favor del aborto porque teniendo la responsabilidad, como dice, hay veces que se presentan situaciones que no pueden, o sea, no están en tu mano. Y creo que un aborto a tiempo, pues, puede ser bueno. Bueno, pero lo puedes dar en adopción. Es una opción. No. Eso ya duele mucho. Yo sí estoy a favor. Yo también. Pero es que al final, si das al niño en adopción, tampoco, a lo mejor te quedas con el de qué será de él, me estará buscando, estará teniendo una buena vida. Le habrán adoptado, no, estará en las drogas, estará siendo abogado, ¿qué estará haciendo? Yo estoy a favor del aborto porque al final es algo que tú puedes decidir hacer, que al final, como ha dicho ella, o lo has tenido de una manera controlada o no. Y a lo mejor, pues, la situación que tú tienes no es nada favorable para ti. Y no puedes, no puedes sacarla delante de ese niño, a lo mejor tú sola. Y por el trabajo. Pues simplemente no, 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 no quieres, no puedes. Sí, claro. Pues yo, sin embargo, pienso de otra forma. Yo, yo tengo, tuve un hijo nada más y tuve cuatro abortos. Yo luchando por tener otro hijo más, pero que no me llegaba, que no me llegaba, aborto, otro aborto, otro aborto. Y yo, que no podía y tenía que estar tres meses en reposo y los perdía, cuando otra persona se quedaba en estado y se los quitaba, yo a mí se me, se me, me parecía que me estaban dando cuchillazos, ¿eh? Que lo veo bien hoy en día, bueno, hasta cierto punto, porque hay muchos medios para no llegar a eso. No estoy ni a favor ni en contra, es muy difícil a que igualmente ibas a unas mujeres que te daban una medicina o te metían un hierro o te daban algo. Yo tengo una prima. Y te molía ese peligro tu vida. Te molía tu vida porque era una señora que iba a su casa, que tenía ese don, que decían, o la metían en un hierro o algo, yo tuve una prima que tuvo dos abortos así y estuvo a punto de muerte. Porque como eso estaba prohibido, estaba prohibido, entonces lo hacía bajo, bajo algo que saliera. Que una buena época nuestra, un aborto, aún así, imposible, ni libertad, no, que no, libertad ninguna para abortar. Y ahora con esto que hay, que no hace falta ni que le den la esa a los padres, que ya lo pueden hacer como... Pero eso también ya lo es, ves tanta libertad como eso ya... Ni lo de antes ni lo de ahora. Ni lo que hemos dicho, ni lo de antes ni lo de ahora. Pero yo creo que sí que es algo positivo que a día de hoy se tenga la libertad de decisión. Sí, 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 sí. Porque incluso ya no es solo responsabilidad o consentimiento, o sea, sí, responsabilidad sobre lo que una como mujer o persona hace. Es, hay muchas mujeres que a día de hoy siguen siendo violadas. Yo no quiero tener un hijo si es fruto de una violación. O sea, a día de hoy, yo como mujer, que se nos tenga, hasta que tengamos la libertad de poder decidir... A ver, evidentemente, ni tanto, ni tampoco, pero que exista esa posibilidad... Creo que es un punto a favor, a día de hoy. Es un libro de escolaridad. Ah, la cartilla de tonta es nuestra. La tengo también yo. Y dos títulos. Sí, ¿no? De técnico auxiliar y el de graduado escolar. Como mujer, pues, tenemos mucha más libertad a la hora de elegir qué queremos estudiar, o sea, podemos estudiar, que es algo que, joder... Que entonces no se podía. Ustedes no podían. Había que trabajar. Antes, bueno, a los estudios primarios, hasta los 14 años. Y luego después, pues, te ponían a trabajar a un taller de costura, o cosas de esas, a una fábrica. Porque no podíamos pagar un colegio. A ver. A los 14 años te echaban fuera del colegio. No había vencas, no había nada. Pero igualmente, como mujeres, antiguamente, creo que no, o sea, por lo que a mí me ha contado mi abuela y las experiencias de antes, creo que no teníais libertad de poder elegir. No, no, no había nada. Y los padres te decían que lo que quieres estudiar... O sea, directamente los sacaban de la escuela y les ponían a trabajar o quedarse en casa con las labores. Y eso que yo no me he criado en pueblos. Decisión. Decisión para estudiar, ninguna. Entonces, no había ninguna. Te ponían a trabajar lo que quedamos en tu casa. Si no podías ir a una universidad. Y como no podías ir a una universidad, pues, no teníamos el don de estudiar. Todavía no había. Yo con dos nietas con sus carreras hechas. Y una de ellas ya creciendo ya de criminóloga. Es que ha cambiado tanto también eso. ¿Esto es el contrato de trabajo? No, los hombres más que las mujeres. Y a lo mejor se hacía el mismo trabajo. Que fuera tanto el hombre como la mujer, poco más o menos los mismos derechos. Porque si trabajan, como he dicho antes, que si una mujer es camionera y un hombre también, y hacen los mismos kilómetros, los mismos sitios, que ganarán los dos igual. No por el mero hecho de ser hombre, que gane más. Ahí falta aún un poco para llegar a igualarnos. Yo contrato y he trabajado sin contrato mucho. Sin contrato, muchas veces. Pero en aquellos tiempos, en nuestra edad pili, no... No había contrato. No había contrato. No los hacían contrato para nada. Yo no tengo nunca contratos en los datos. Ni la seguridad social. No paga la seguridad social. Si te pasara algo, pues, o bien te lo cuidaba la dueña, o te lo cuidabas tú en tu casa, que te lo habías hecho en tu casa. Mucho cuidado con decir que te has cortado un dedo en trabajar, en cibiendo. Es que ya no es solo en trabajos. Es en el día a día. O sea, una mujer va conduciendo y por ser mujer va a recibir más insultos y más pedidos de los coches de al lado que si es un hombre. Pero eso también por lo que se encuentra en cada casa, ¿no? Por mucho que tú vayas a intentar reivindicar, al final en cada casa se educa cada cosa. Y ahí es de donde empieza todo. Si por mucho que tú vayas al colegio y te digan que todos somos iguales y que todos tenemos que ser iguales, pues tú llegas a tu casa y a lo mejor ahí es todo lo contrario. Yo hasta ocho días antes de dar a luz estuve trabajando. Estaba en el extranjero. Pero yo creo que aquí, si te vas embarazada y eso, yo creo que no hay ninguna pega. Y sin embargo, ahora vas a pedir trabajo, no te quedes embarazada. Quedemos solteras, como si las solteras no se pudieran quedar embarazadas. Y si tienes un hijo, vas a la calle después. Yo conozco un caso que una chica fue embarazada a hacer una entrevista y tuvo que negarlo. ¿Y eso hay derecho? No. Lo que hemos ganado por un lado, hemos perdido por otro. El caso es que, pues... La mujer siempre peleemos. Siempre va a perder. Es como si no fueran los seres humanos. Tres mujeres asesinadas en solo unas horas, en un mes de diciembre, que puede ser ya el peor desde que empezó a contabilizarse la violencia machista. Estamos en directo en los tres lugares donde se han cometido estos últimos crímenes. Ahora mismo hay ocho asesinatos confirmados en este mes de diciembre y se están investigando otros cinco. Y hay un dato demoledor. Hay 723 mujeres ahora mismo en riesgo alto o extremo por violencia machista. Yo creo que cada mujer ha tenido algún tipo de relación o ha tenido a alguien cercano con una relación así, ¿no? Un poco peligrosa. ¿Sabes qué pasa aquí? Yo creo que no hace falta matar, no hace falta pegar para que haya violencia. O sea, creo que la violencia empieza y el maltrato. O sea, hay que ponerle nombre, porque también es un tema tabú y es algo que cuesta decirlo, es maltrato. Creo que el maltrato empieza mucho antes desde que un hombre te levante la mano. Y el problema es que creo que a día de hoy es algo que no se sabe identificar a tiempo. Y ya cuando, como mujer, te ves metida en una situación así, no todas las mujeres tienen la valentía de levantar el teléfono y llamar al 016. O incluso llegar a su casa y decirme pasa esto. Pero tanto como ahora no había, o por lo menos no se sabía. Eso sí. Se callaba, se callaba. Se callaba. Estaba tan normalizado. Exactamente, se callaba porque la gente no se enterara que te estaban haciendo eso. Claro, pero si los vecinos te escuchan, no se meten en los asuntos de la casa ajena tampoco. No, no te defendían, no te decían nada. Te lo merecías seguro. Sí, claro, te lo merecías. Pero es que al final el feminismo es eso, es la igualdad. Sí, o sea, es la igualdad. Laura Estrella, 26. Que si tenemos que seguir en lucha, sí. Creo que hay mucho camino por recorrer y creo que sí, claro, claro que hay que luchar. No solo nosotras como mujeres, o sea, yo soy de esas mujeres que piensan que no me importa que haya una figura masculina que se una a esa lucha. O sea, creo que también es necesario porque hay hombres que también creen en el feminismo como igualdad. Si hoy sí se puede denunciar. Hoy sí se puede denunciar. Por suerte sí, pero como he dicho antes, creo que hay mucho recorrido por, o sea, hay mucho camino por recorrer porque se sigue teniendo mucho miedo a decirlo. Es que al final como que te clavan el cerebro, te hacen sentir culpable. Te anulan, te anulan, no eres tú. Sí. No eres tú. Te hacen sentir que tú eres la culpable y que te mereces estar así. Y por miedo, pues te callas y no haces mal. Tienes que aguantar todo lo que tú dijeras porque ¿dónde ibas? Si te echaba el marido, ¿dónde ibas? Ni tenías pensión, ni tenías ayudante, ¿dónde ibas? Pues a casa, a tragar, a tragar, a tragar. Por eso es muy bueno que una mujer trabaje y que sepa que no tenga que depender del marido. Yo lo veo muy mal que la mujer dependa del marido porque en estas circunstancias, pues entonces, ¿qué ocurre? Si él tenía que, se tenía que aguantar porque no tenía. Y si nosotros hemos aguantado, ¿qué es la otra generación? Pues ya está, mira. Que sean ellas mismas y que hagan lo que ellas quieran. Que no tengan personas que las condicionen. Pues que yo me alegro que cada vez esto vaya avanzando más. Que las ayudas están, que el compañerismo yo creo que es algo que siempre tiene que estar. Que luchen, pero con los pies en la tierra. O sea, que no por ser mujeres se piensen que son más que nadie. O sea, somos mujeres y tenemos que estar a la altura que cualquier otra persona porque antes de ser mujeres somos personas. Pues que no se callen a muchas cosas, que sean libres, que no sean esclavas de nadie, como lo fui yo. O sea, somos mujeres aislas, que es no ser mujeres. O sea, europa. Amén. Amén. Amén.